Otro ritmo Sartor, ¿cómo vio usted ayer el encuentro entre Perú y Argentina? Bueno, con las amistades que estuve el día de ayer, amigos, hemos visto el partido muy interesante para nosotros. Hemos comentado bien sobre la actuación de los muchachos, en especial del arquero, que se portó muy bien ayer. Ha sabido afrontar bien el cuerpo a cuerpo, como se dice, y ha tapado varios goles, cosa que iba a ser una goleada. Justamente el arquero fue criticado por un periodista argentino. Sí, ¿en qué forma ha sido? Porque se debe ser un poco tuerto ese periodista. Si no sabe apreciar una actuación de un arquero que ha cumplido bien, es un tonto. ¿Y ha cerrado muchas bocas, sobre todo? Claro que sí, ahora ha demostrado cosas más que están en la capacidad de ser titular de la selección. ¿Un merecido empate el día de ayer? Claro, con la forma como jugó también Argentina, que se la jugó por el todo, se puede decir. Salió con unas ganas bárbaras y con un poquito de ayudita con los árbitros, con el árbitro mayormente. Que tocaba todo, todo tocaba con los fagos, leves o fuertes, o tocaba para Perú. Y los fuertes y los leves de ellos, es como que dos tarjetas. Ahora viene el martes con Colombia. Colombia, sí, ese partido es difícil porque el martes, Colombia también está en la misma situación que nosotros. Está esperando nomás que viene el día. Y ya sabemos jugar contra Colombia, justamente desde el 75 nos tocó jugar tres partidos con ellos. Ganamos dos y fuimos campeones de América. Y eso ya es un aliciente para los muchachos también, que se les puede ganar a Colombia con esa nueva generación que tiene. Lo favorable es que ahora jugamos aquí, en nuestro país. Claro que sí, con nuestro público, con nuestro comentario, con nuestro clima, con todo, a favor. Vamos a hacer un... Tengo la confianza que vamos a hacer un buen papel. Y podemos estar ya en el Mundial, seguro. Es la ilusión del peruano ver nuevamente a Perú en un Mundial después de más de 30 años. Claro que sí, tanto tiempo, tantos años que no participamos en un Mundial, ya es, Guzama, da mucho que desear. Hemos recuperado de tal forma que ahora sí tenemos un equipo para poder responder. ¿Cuya, sobre todo? Claro que sí, todo el Perú nos coman de iberán. En el extranjero los peruanos nos coman de iberán. Eso es, Guzama, que debemos recuperar, Guzama, el patriotismo, o nuestra patria, Guzama, por medio del fútbol. Es la fiesta de fútbol. Claro que sí. Eso es, Guzama, que da gusto ver que nuestros compatriotas, todas partes del mundo que están, han sacado el pecho, la cara, ahora con la modernidad de la comunicación, ya se puede ver eso de adelante. Gracias. Gracias.